¡Quítale los tacos! ¡Los tacos! ¡Je, je, je! ¡Ja, ja, ja! Una miluadrego, mamá, a ver porque se raya. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ups! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, ya es famoso! ¡Ya es famoso, ya es! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué no te deja! ¡Nos precios! ¡La pereza, a ver te gozando! ¿Por qué te gusta la pelvis? Porque tiene un buen bravo para fusilarse. Oye, estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿Va a salir de nada? ¡No, mueves! ¡Está bien!